El Salvador, dos ladrones fueron intervenidos tras asaltar a una joven universitaria en la Liga del Sol. A bordo de una mototaxi, los sujetos lograron interceptar al estudiante. Nuevamente, nuevamente, la mototaxi como vehículo para cometer estos atracos. Ellos intentaron arrebatar las pertenencias de su víctima, pero ella se resistió instintivamente y por eso es que comenzó a ser arrastrada varios metros en medio de este forcejeo, le dispararon. Y luego estos cobardes huyeron, pero los testigos dieron inmediatamente aviso a la policía y es ahí cuando se inicia la persecución, durante varias cuadras hasta que finalmente los capturan. Ambos sujetos fueron identificados como Ronnie Arqueros de la Cruz y Michael Villena Corne. Al parecer, estos sujetos pertenecerían a una banda de raqueteros.